Aquí voy a hablarle un poquito de datos. ¿Cuántos kilómetros de vías tiene el Departamento de Córdoba? Tenemos de la red primaria, que es a cargo del Gobierno Nacional, 574 kilómetros. Estos son datos aproximados. De la red secundaria, tenemos 600 kilómetros aproximadamente. Y de la red terciaria, tenemos 6.000 kilómetros aproximadamente. Hoy, ¿cuántos tenemos pavimentados? Estamos hablando que de aquí tenemos aproximadamente 7.000 kilómetros de vías. Y hoy tenemos solamente pavimentados, ¿cuántos? 824 kilómetros. Y aquí entra, dentro de los 824, entra la vía a la que todo el mundo habla. El Paso Urbano de Lorica. La vía de Chinú-Lorica-Lorica-San Bernardo-Boñito. La vía de San Perú-Lorá-Valencia. La vía de Guateque, que la gente habla. ¿Y con qué plata la hacemos? Si las regalías tampoco nos alcanzan, y el próximo año bajar casi 120.000 millones de pesos. Entonces, aquí les hablo con daticos, para que sepamos cómo estamos hoy como departamento.